Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo el dia de hoy nos encontramos en Agario y ya ha regresado Agario Mods Así es, ya se encuentra de nuevo activo esto y era algo que queria traer el dia de hoy porque tenia muchas ganas de jugar este modo de juego que es Hunger Games en Agario Y como no jugarlo en esto que pues practicamente es el modo de juego con mods y la verdad que me dieron unas ganas increibles y yo creo que vale muchisimo la pena jugarlo Así que vamos a ver que tal se nos da en esta partida y ahorita les explico algún par de cosillas Primero que nada algo que yo se que muchisima gente se estaba preguntando era porque no servia Agario Mods De hecho no solo era para mi no servia para muchisima gente y fue mas que nada por la actualizacion que hubo de Agario que ven que hay skins y todas estas cosas Mas que nada por esa situacion pues se encontraba inactivo esto que era Agario Mods Y con esto que se encontraba inactivo no dejaba poner nada pues respecto a los mods Ya que cuando nos poníamos la extensión ya sea de Tamper Monkey, Agario Mods o cualquiera de esas que era para jugar en esos servidores privados Lo que pasaba es de que nos decia que nos iban a dirigir a lo que va siendo una version vanilla Que la version vanilla es la version sin lo que van siendo los mods y es por eso que no nos dejaban jugar Y por eso no servia pero ahora como que se ha actualizado algo por el estilo ha pasado Que ya nos deja jugar con lo que va siendo los mods y es algo que la verdad viene bastante bien Porque es algo de lo que yo mas extrañaba ya que es bastante divertido y es lo que de verdad le da otra experiencia de juego Al Agario normal así que vamos a ver que tal se nos da voy a ver que bolitas puedo comerme Y ahorita no empecé a comerme los pinchos Más que nada porque quiero comérmelos justo después De hecho pueden ver que de repente hay algo de lag y luego algo malo que había cuando jugabas en Agario Mods Justo después de la actualización es de que si te dejaba jugar había demasiado lag y había muy poquita gente Así que eso fue algo que mejoró considerablemente y es algo que está bastante bien De hecho también hace rato me encontré a un maldito hacker Yo la verdad no sé como es que hay un jodido hacker en Agario que tenía super velocidad y está demasiado loco Así que vamos a tener un poco de cuidado con esos hombrecitos Porque en cualquier momento me pudieran matar Y de hecho hace rato jugué una partida y de hecho más que nada lo que pasó es que vi que el servidor ya iba bien O sea ya no había tantos problemas como los existía anteriormente Y por eso me animé a jugar por lo que van siendo estos modos de juego que son tan divertidos También quiero jugar otros modos de juego que son bastante buenos Como lo que es, ay dios, ay dios, es que ahí sentía que ese hombrecito no le iba a llegar Pero sí quiero jugar otros jueguitos que son del estilo de Agario Que son bastante buenos y oh genial me han comido a ese hombre casi enterito Eso viene bastante bien, a ver nos lo comemos enterito Uy dios, es que vean me acabo de hinchar Qué bueno que no me empecé a pinchar con los otros pinchos Porque si no, no hubiera podido hacer esta estrategia De hecho solo quedamos cuatro Bueno, nos está saliendo bien la partida, nos está saliendo bien Y me puse esta carita de felicidad porque no sé, está bonita la carita, está bonita Y parece que mis células ya se van a empezar a unir Bueno, vamos a juguernos a Colombia Nos comemos a Colombia, nos vamos a comer a Colombia Ok, bueno, si no es que nos comía antes Ok, uy dios, uy dios, uy ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué carajo le pasa? Me regaló su masa y dijo, ¿sabes qué? A la jodida, ya no quiero jugar y me voy Así que jodanse que yo me voy A ver, nos lo comemos Uy, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Oh sí, nos lo podemos comer Bueno, una gran parte de él nos lo pudimos comer Y ahora yo voy a tratar de comérmelo enterito Y me voy a dirigir hacia donde se encuentra Lo bueno es que el hombrecito se acaba de pinchar Pero lo que no cuenta este hombrecito es que yo sé Ay, no jodas, la puta madre, la puta madre, la puta madre Es que, ay, de repente me da la gas O sea, yo hago bien las cosas Pero de repente lag como que me teletransporta Y es lo que termina jodiendome A ver, vamos a hacer que la bola grande se coma estas cositas Pero avanza, güey, avánzale, cabrón, avánzale A la jodida Es que vean cuánto, ay, es que Ay, ya viene lo jodido Es que, puto lag, o sea, el pinche lag es lo que luego Te termina jodiendo totalmente las partidas Voy a dejar ese pincho por ahí Por cualquier cosita que me pueda pasar Más que nada para un poco de protección Y voy a ir juntando todas las bolitas De hecho, creo Que todas se pueden juntar con la de arriba No estoy 100% seguro Si, 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 todas se pueden juntar con la de arriba Y, ok, aquí nos vamos a tener un poco vigilado a este hombre De hecho, por eso dejé ese pincho y no me lo comí Para después poderme pasar por aquí Sin que me pase absolutamente nada Lo bueno es que estas dos bolitas Ya se pueden juntar Y, ok Bueno, nos vamos de esta zona La cosa se ha puesto buena La cosa se ha puesto buena Y ahora, ok Ya veo lo que quiere hacer este hombre Lo que quiere hacer este hombre Es aplicarme una del pincho Pero lo bueno es que estoy rodeado de todas estas cosas Miren, es que vean Esto está demasiado bien O sea, estoy rodeado de puros pinchos Y lo bueno es que puedo hacer Pues cualquier cosita A ver, vamos a aventar la estrella Vamos, ahí estamos Oh, genial No le ha llegado Pero miren, ya tengo mi barrera de pinchos El tipo, parece que el tipo no sabía que hay otro jugador en la partida De hecho, a ver, voy a tratar de perderlo Y a ver si con perderlo puedo hacer más cositas De hecho, veo que puedo comerme No, no, no No me voy a juntar Porque si no, no me salen las cosas Ok, vamos así Ok Me voy a comer todos estos pinchos que se encuentran justo por aquí O sea, la cosa está bastante buena Nada más es agarrarle un poco el truquillo Y, oh, genial Sí, sí, sí No le ha salido Oh, genial Uy, Dios, uy, Dios Ahí se vienen Uy, Dios Ahí se vienen Ahí se vienen Ahí se vienen Ahí se vienen Vámonos, vámonos, vámonos Ay, la puta madre ¿Pero por qué no me sale? No, 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 no Frénate, pendejo Frénate, hijo de tu pinche madre Frénate, güey Ay, Dios Ay, Dios Uy, ahí está buena No, pero ¿Pero qué chingados es este puto lag? Qué mierda Qué mierda Qué mierda O sea, qué pedo Bueno, creo que me lo puedo meter Vamos, vamos a ir lentito Vamos a ir lentito Que capaz que le puedo No, puto lag Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Vamos, vamos, vamos Vamos No, es que el puto lag me mató Fue esa mierda de lag De repente todo se quedó parado Y dije A pan sale, güey Y que no le avanza Y que me matan Ah Pinche lag Bueno, ni pedo Vamos a seguir avanzando Pero sí, ha vuelto Hace rato que jugué la partida Estaba bien O sea, no sé por qué ahorita Como que se me lagué el todito Pero el servidor ya va mucho mejor De hecho He visto que va bastante bien El servidor últimamente Y es algo que extrañaba Es que Esto de Agarillo Mods Luego tiene unos mondos de juego Bastante divertidos Y más que este Es uno de mis favoritos Creo que es de los mejores Que han sacado Y eso es algo Que está bastante bien Vamos a ver qué tal Se nos va ahora Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Uy, uy Dios Uy Dios Vamos, vamos Eso es todo La agarré yo La agarré yo Eso es todo Eso es todo Nos ha salido Bueno esto Nos ha salido bueno Este comiencito Ok Bueno, agarramos nada más Una bola bonus No jodas Es que Ay, ahora qué chingado Está pasando Es que hace rato Les digo qué pasó Se reinició el servidor Y se me arruinó una partida Y no No, 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 no No, creo que ese es el hacker No, es que hay un tipo Que lleva como una aceleración Mil cabrona Y traía el skin de arca Y digo Oh, genial Me echo team Me echo team Bueno Si me hace team No le voy a hacer team Pero Me voy a ir con él Ok Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí Que esa zona Está un poco peligrosita Y no sé por qué Me está regalando masa En serio que no lo entiendo Y creo que esos dos Son team Pero yo no me fío de ellos Y Oh Miren qué buena técnica Le hice aquí Que nada más Le hice como la finta Pero al final No le hice nada Ok No, es que ¿Por qué les gusta jugar en team? O sea Es un modo de juego Para divertirse Pero no divertirse jugando en team Es que cuando juegan aquí en team Yo lo siento aburrido No sé No sé para la demás gente Si será divertido Pero al menos para mí Yo lo siento aburrido Y no le veo mucho sentido De hecho, vean Vean Es que se ponen a jugar en team Y qué carajo Es que para qué juegan en team Es demasiado aburrido Jugar en team O sea No sé qué chingados hacen Si quieren jugar en team Que se vayan a A una party Porque aquí va a ser demasiado aburrido De hecho, yo no le veo Nada de sentido Que jueguen así Porque es poquita gente Y al final de cuentas Se tienen que matar O sea, al final Alguien va a matar al otro Entonces No sé No le ve mucho sentido Al menos en la party Si te matan Reapareces Y vas otra vez Y tratas de conquistar la partida Pero aquí como que no es el caso Y no le veo mucho chiste La verdad Pero bueno Cada quien se divierte Como quiere Pero bueno A ver Quiero comer Ay no jodas Esa abuela todavía no puede comer Es que quiero que esa abuela coma Ok A ver Vamos a ver si se puede No Todavía no se puede Uy maldita Ustedes no entienden Lo que quiero hacer Pero lo que quiero hacer Es que la bola pequeña Bueno Se va a juntar al final de cuentas Pero quería que esta bola chiquita Fuera la que comiera Y no Otra vez No me jodas No me jodas A ver Ah Pero que que está pasando Es que hace rato iba bien Vámonos para allá arriba Oh Oh Para donde Para donde Uy No 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 me lo contaron Uy Bueno Lo bueno es que al final Ese si me lo contaron Pero que carajo Es que porque luego No te las cuento O sea que carajo pasa aquí Uy dios Uy dios Uy dios Ah esa abuela es un poco troll Ah es de las que se quedan paradas Para esperar a que alguien pase Y se los coma Pero verdaderamente Si son de tamaño menor Pues no se va a poder Si 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 Ya me sabía esa técnica Te quedas de una mierda cel Y luego finjas que eres una célula Bonus Y te terminas comiendo a los demás Y por dios No 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que el creeper Esta algo peligroso Vámonos de aquí Que me quiero perder Bueno La Partida ha empezado bien Nada más es cosa de mantenernos Y cuidarnos un poco de los enemigos Al parecer No Todos se me vienen encima Parezco Un jodido Yo que se humano Con un par de zombies Eso esta demasiado loco Bueno Vamos a tratar de escapar de esta personita Al parecer Si se puede Si podemos escapar Uy que genial Nos de nuestro tamaño Oh 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 Uy me lo quería comer Ahora si Ahora si es nuestro Ahora si es nuestro Ahora si es nuestro Eso es todo Y Ay dios Ay dios Ay dios Ay dios Me lo como Oh Por dios un colateral Me salió un colateral Oh eso estuvo increíble Eso estuvo increíble Me ha salido Un jodido colateral Ok Ok vamos a ver si puedo comer Con la chiquita No No se puede Bueno vamos a comer Con la grande Genial Nos ha salido Ahorita un colateral Para los que no sepan Que es un colateral Es matar a dos enemigos De una bala Por decirlo así O sea aquí Maté a dos de En una ventada Y eso estuvo Demasiado bien Y si Que bueno que ya Mejoraron esto De Gario Mods Porque a mi me encantaba Jugar aquí Pero el problema Es que no iba al servidor O sea iba demasiado Jodido Y algo que no dejaba Jugar aquí en las partidas Pero bueno lo bueno Es que se ha compuesto Y podemos hacer Ahora un poquito Más de cosas Este tipo Oh por dios Se me metió el tipo Se me metió Si 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 se ha metido Uy cuidado con David Gata Que en cualquier momento Me puede traer Un poquito de problemas Vamos a tener Un poquito de cuidado Con él Y quiero saber Que bolas se pueden juntar Al parecer Ni una se puede juntar Este hombrecito Me lo quiero comer Sabes que Le voy a echar un poco De carrilla Para terminarme comiéndolo Ok ahí se encuentra El límite Acabo de ver el límite Y ahora solo es cosa De alcanzarlo Si lo puedo alcanzar No está tan difícil Y el hombrecito Cree que con los pinchos Me va a detener Pero no Sabes que amiguito Los pinchos para mi No me van a detener Y de hecho veo Que el tipo Se le está parando Al juego Y a mi también Ok Uy vamos 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 Me lo voy a comer Si el tipo Se le quedó parado Al juego Bueno sabes que Si se te queda parado Al juego Yo te termino comiéndome Da igual Ahí estamos Y ahora vamos a Juntar un poquito Más de masa Porque veo que el David Gata Está increíblemente gigante Y tengo que hacerle competencia Y para hacerle competencia Tengo que aumentar mi tamaño Ok Sabes que voy a comer Con la otra bola Para dejarla de un tamaño Bueno y grande Y ok Bueno el tipo Estoy viendo Que se está comiendo Absolutamente Todos los pinchos Sabes que Yo también me voy a comer Todos los pinchos Porque si no ese tipo Me va a sacar Un chorro de ventaja Y eso es lo que no quiero De hecho Ya vi que si se puede O sea no está tan difícil La cosa A ver Se pueden juntar estas Oh genial Eso es lo que quería hacer Ahora vamos a ir avanzando Con esta Y esta Oh que buena Nos ha salido Bueno Uy genial Ahora se están juntando Las dos bolas grandes Oh si Ahora si Nos está saliendo Bastante buena Y veo que el David Guetta Se está juntando Si se está juntando Al 100% Sabes que Entonces hay que huir Un poquito de ese Porque si no Nos va a terminar comiendo Lo bueno Es que ya tenemos Un tamaño bastante considerable Y ahora lo único Que me preocupa Es que el David Guetta Se quiere venir justo por mi Pero eso es algo Que no le voy a dejar De hecho a ver Vamos a hacerle el team a ese Si 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 A ver Te hago el team Te hago el team Te hago el team Ahí estamos Ahí estamos Vamos por David Guetta Vamos por David Guetta Vamos por David Guetta Eso es todo Eso es todo Eso es todo Uy genial Uy genial Uy genial Vamos Me lo puedo comer Me lo como Me comía David Guetta Y ahora Bueno el otro tipo Sabes que Me da igual amiguito Tu me ayudaste Pero sabes que Yo voy a ir comiendo Estas bolitas de por aquí Porque no se Se ven que son bastante nutritivas Y puedo aumentar bastante Mi tamaño De hecho Por eso les digo Que no vale la pena Ser un jodido team En una partida De Hunger Games O sea Que pinche chiste tiene O sea No le veo Ni un remoto sentido O sea Tu agarras Y ok Juegas en una Partida Pero al final De cuentas Uno va a tener Que terminar Matando al otro Así que como que No le veo mucho chiste Hacer esto Pero pues puede ser Algo divertido Más que nada Para hacer algunas Locuras aquí Con los amigos Creo que vale Bastante la pena Pero si no Como que no tiene Mucho chiste De hecho No se Por eso les digo Que se me hace algo tonto Hacer aquí En Hunger Games Pues todas estas cositas Porque al final Siento que pues Es algo aburrido Y como que no tiene Mucho sentido Porque al final Uno va a tener que Terminar matando al otro Pero si Quería jugar el día de hoy Esto Tenía muchas ganas Es que no se No se veía muy divertido Este modo de juego Y lo bueno Es que ya ha vuelto Y pues es algo Que está bastante bien Así que nos lo vamos a comer Nos lo comemos Nos lo hemos comido Y nos comemos el pincho Eso es todo Así que chavos Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Pobrito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Díganme su opinión En los comentarios Voy a traer más A Gario Y otros modos de juego Que me gustan un chorro Y más juegos variados Porque no se Últimamente he jugado Algunos juegos De consola Y así que no son Solo a Gario y GTA Y me la he pasado bastante bien Y quiero traer más cosas Al canal Así que díganme Su opinión en los comentarios No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós